¿A qué hora se sabrá quién es el próximo presidente de México? Exactamente a las 11 de la noche del domingo del 1 de julio, se sabrán los primeros resultados con relación a la elección presidencial a través del conteo rápido del INE. Pero el registro y la digitalización de los resultados de las 157 mil casillas del PREP culminarán hasta las 8 de la noche del 2 de julio. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacóo Molina, señaló «Calculamos que para las 12 de la noche del domingo del 1 de julio se cuente con el 12% de los datos del PREP para la elección presidencial. A las 3 de la mañana del 2 de julio tendremos alrededor del 55% y a las 6 de la mañana alrededor del 67%. Finalmente, a las 8 de la mañana esperamos tener alrededor del 82% del acopio de la información del PREP». Edmundo Jacóo Molina explicó que el tercer mecanismo de información son los cómputos digitales, mismos que iniciarán el miércoles 4 de julio y cerrarán el sábado 7 de julio para el 8 de julio continuar con el acopio final de todos los cómputos de las elecciones. ¡Gracias por ver el video!